Un koala vive en mi armario. Sé que suena extraño, pero una noche, a las cinco de la mañana, un ruido me despertó. Cuando abrí los ojos no di crédito a lo que veía. Un koala se dirigía haciendo heces hacia mi armario. Lo abrió, se acurcó entre la ropa plegada y cerró la puerta. En un principio pensé que soñaba, pero tras levantarme a comprobarlo, me di cuenta de que tenía al animal viviendo en el armario desde vete a saber cuándo. Como dormía placidamente, me dio pena despertarlo. Así que cerré la puerta y me acosté pensando en qué le diría al día siguiente. Pero cuando amaneció no se me ocurrió qué decirle. ¿Qué se le dice a un koala que vive en tu armario? Y así fueron pasando los días. Poco a poco le fui haciendo espacio para que estuviera más cómodo. Nunca le dije nada. Incluso alguna noche, cuando tardaba en llegar, me preocupaba y no apagaba la luz hasta que lo veía aparecer mientras me hacía el dormido. Si llegaba muy borracho, hasta le ayudaba a subir con la seguridad de que al día siguiente no se acordaría. Él sabe que yo sé que existe, pero hemos llegado al trato no oral ni escrito de ignorarnos. Escribo esto en un papel mientras como en la mesa. Él está sentado enfrente de mí, masticando hojas, justo delante de la tele. Yo hago como que no le veo. He visto una cara, no me puedo olvidar cómo fue, ni cuándo fue, pero no lo sé, en el armario la encontré. Sí, la encontré. Puede ser que en otra vida no me hubiera dado vuelta. Puede ser, pero no lo sé, pero no lo sé. Hacés loco así, en el coro aladí. Estoy lo que siento, lo estoy viendo otra vez. Estoy lo que siento, lo estoy viendo otra vez. Estoy lo que siento. Estoy lo que siento. No estoy viendo otra vez. Estoy lo que siento. Estoy lo que siento. Estoy lo que siento. Estoy lo que siento. Estoy leído nunca la próxima. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Sí, soy un gran asec. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo.